¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en un capítulo más del Delicious Emily Wonder Wedding Y bueno, recordad que en el capítulo anterior pues ya no habíamos pasado lo que era el juego en sí Porque ya se habían casado y aquí están las invitaciones ¿Vale? Lo que apareció fueron ellos dos, también apareció el coche y aquí el reverendo ¿Vale? Así que en teoría ya están todas las invitaciones Y ahora pues vamos a ver esta parte que no tengo ni idea de cuándo es, si es después de la boda, si antes de la boda No tengo ni idea, así que vamos para allá Es un extra ¡Oh no! Se olvidó del penique Edward, el penique, ¿qué hacemos? Podrías enviarlo por correo o... ¡Hay que ir tras ellos! Vale, entonces este es el momento de... Pero... no puedo marcharme y dejar el restaurante Deprisa, sube a mi bici Espera ¡Eh, Jimmy! ¿Te puedes encargar de la terraza mientras estamos fuera? ¡Claro, papá! Me encargo sin problemas Bueno, bueno, es la hora de Jimmy Eh... vale, aquí tenemos el agujero ¡Madre mía, Jimmy! ¿Qué ha pasado aquí? Te doy la bienvenida a Edward Place ¿Esto parece? Será genial para el negocio ¡Chaca, Sasinco! Esta tarde te traigo el traje ¿Traje? Vale, al parecer esto sucede en el momento que... Que van a Irlandia para... Para entregarle el... El penique A Emily Y al parecer resulta que lo deja a cargo de Jimmy ¿En serio? Esto es... esto, esto... Vale, con todo Vale, esto es lo que más tarda Así que lo más probable Que fuerte, ¿no? O sea, que cambio Así de repente Lo ha puesto muy... Super tropical Hombre, no está mal, ¿eh? Lo del negocio Pero así de repente Sin avisarnos O sea, imaginaos Nosotros somos el dueño Del restaurante Se lo dejamos a cargo Del tío este Y... Y va y hace eso O sea, y lo cambia así Tal cual Vale, no tenemos limpiador Aquí tienes La piña Aquí Vale Jimmy es el novio de... De Angela Pero menudo cambio, ¿eh? Madre mía A ver, el cambio está chulo, ¿eh? La verdad es que me gusta, ¿no? Pero claro Aquí de repente En medio de la ciudad Un estilo muy... Super tropical ¿Sabes? Como que no pega, ¿sabes? Aquí en medio de la ciudad Si dijera que yo qué sé Estamos más en naturaleza Y cosas de esas Entonces sí Vale Pídenme coco Genial Para que así suban de nivel ¿Vale? Porque el coco Nos tiene que subir de nivel No tenemos desafío De momento Y tampoco Y ya hemos atrapado al ratón Así que Sin problema Vale Genial Pídenme coco Por favore Y vamos a ver si el juego Me quiere Y... Y... Y cuando se termine el día Por favor Que no tarde 500 años Y que pase al modo historia Porque no sé lo que le pasa A los últimos niveles Que... Que no responde O sea Le tarda un montón En que pase a... Al modo historia ¿Sabes? Y es como Por acá Por acá Vamos Vamos Vale Estupendo Vale Y usted también Dos piñas Madre mía Que poca paciencia Tienen los niños Vale Estupendo Tenemos la primera estrella Me hace gracia la bici De... De... De Patri Pero está muy bien ¿Vale? Porque es la bici Para transportar los ramos De... ¿Vale? Lo que son los ramos Los arreglos florales Porque como ya sabéis Patri es floistero Vale Estupendo Ah mira Y la ensalada también Va a subirme de nivel Genial Vale Y vamos a limpiar ¡No! Toma Pruebate esto ¿En serio? Venga Papá Sal Sé que estás genial Con ese traje Está genial A los clientes Les va a encantar Baila ¿En serio? Será un éxito Lo sé Eh... ¿De verdad lo piensas? Tin 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 No Por poquito Por poquito Vale No pasa nada Ya lo haré yo Fuera de cámara Tun 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 Vale Lo tenemos aquí Para batido Oye Papá Quiero que conozcas Shaniqua Es amiga mía Es amiga mía Ella ha confeccionado El traje Encontrado de... Vaya Te siento genial No necesitarás por casualidad Algo de ayuda por aquí Soy una limpiadora excelente Bueno pues... Es una idea genial Shaniqua podría ayudarte A mantener limpia este lugar Ah... Antes de que se me olvide He cogido algunas antorchas Solo tienes que encenderlas Eh... Fuego En el restaurante ¿No es eso peligroso? Wow Que cambio No seas gallina Crea ambiente Si crea ambiente Pero... Supongo que unas antorchas No harán daño Mola la limpiadora Vale Me gusta el look que tiene Pero... Pero sigue sin pegar ¿Cómo las enciendo? Vale Tengo que coger aquí Aquí ¿No? Vale Entonces hago aquí Y así otra vez Vale Uno Ahora otro por favor Genial Dos coquitos Vale Estupendo El coco ya me ha subido de nivel Genial Vale Vale Ya solo me quedan Dos antorchas Y listo El ratón Aquí Estupendo Estupendo Y maravilloso Vamos por esta Que es más lejos Es la más lejos de todas Genial Vale Estupendo Vale Pues esperemos Que no suceda nada Porque Madre mía Estar aquí Utilizando gasolina Y todo ¿Qué? No No lo apreté bien Ah sí Sí Sí, sí Vale Qué susto Ah vale Tengo que hacer otro Vale Estupendo Pium 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 Y muy Muy gracioso Cuando estuvo bailando Edward Cuando salió aquí Bromándose el traje Y dice Sí Muévelo Toma ya Madre mía Lo que no entiendo Es por qué Jimmy Le llama papá En plan ahí Sí Toma ya papayito Sabes En plan Una manera de hablar Porque si no No entiendo Porque recordad Que Edward Es el padre de Emily Y Emily Tiene una hermana Pero no tiene hermanos Que yo sepa Entonces no sé No sé por qué Le llama papá Ni idea No tengo Ni la menor idea Mola Me gusta mucho Le queda súper bien Hombre Obviamente Los guantes Esos amarillos No Pero lo que es El conjunto en sí De la limpiadora Está chulísimo Pero sigo diciendo Que A ver Las antorchas estas Claro que dan ambiente Y eso Pero es que Estás en medio De la ciudad ¿Vale? Es que no pega O sea Si dijera que estamos A lo mejor En algún terreno Un poco más desértico O con más Más vegetación Sobre todo ¿Vale? En plan Como si fuera Un bosque O no un bosque Pero que haya Mucha más vegetación En vez de Asfalto ¿Vale? Y acera Madre mía Esto está muy cerca Del cliente ¿Eh? Dios mío Aquí A ver si se le va a quemar El pelo ¿No? A la persona que se sienta ahí Pobrecito Vale Voy a hacer Dos Y así tengo uno Ya en el inventario Vale Ya voy Ya voy ¿Qué? ¿Qué? Yo pensaba que ya Se lo había entregado Todo completo Pero no Vale No pasa nada No pasa nada Estupendo El coquito ¡No! Madre mía No estoy haciendo Los pedidos completos Y es fatal Y tengo una piña De más ¿Por qué tengo Una piña De más? ¿En serio? Madre mía Madre mía Voy a tener que repetir Todos los niveles Fuera de cámara Vale Ya tengo una piña Así que estupendo Y maravilloso Vale A ver si Si tiene paciencia Vale Estupendo Ah genial Hemos llegado El experto Vale Estupendo Y maravilloso Me encanta Genial Pídanme ensalada Por favor Que quiero que me suba De niveles Genial Muy bien Gracias por escucharme Encanto Vamos Vamos Estupendo Estupendo Vale Bien bien Parece ser que el juego Está respondiendo rápido Vale Porque es que En el anterior capítulo Es que le costaba No sé por qué Tengo que reconocer Que crea un ambiente Sí Pero es peligroso Y este Está muy cerca Y encima Es madera Esto O sea Hola Edward ¿Puedo ayudar a hacer algo? Sí Está aquí Un momento Edward Teléfono Una tipa que se llama Evelyn Es mi mujer Apártate el teléfono Evelyn Qué agradable sorpresa Sí querida Todo va bien Me está ayudando Wow 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 Venga ya Ese movimiento Ese movimiento De verdad Todo va bien ¿Cómo se encuentra? Sí No me olvidaré De dar de comer a Snugi Pero ¿Qué pasa con Sí Cerré las puertas Pero Sí querida Hablamos pronto Hasta luego Yo también te quiero Madre mía No le da La señora Piensa que no puedes llevar El local No te preocupes Lo estás haciendo Genial Vale Bueno Como veis Aquí no hay invitaciones Así que Vamos a ver Vamos a continuar Entonces Oh Bocadillo Tenemos Bocadillo Jimmy ¿Qué es eso? Shh No hables tan alto Que esta cosa Por fin Se ha dormido Esta cosa ¿Qué quieres decir Con esta cosa? Es algo que he organizado Para que este lugar Resulte más acogida Luego te lo enseño Pero hagas lo que hagas No le molestes ¿Y qué quieres? Madre mía Estas dos antorches aquí Son muy peligrosas ¿Eh? La verdad ¿Y qué pasa? ¿No puedo hacer nada? No No puedo destaparlo Ni nada Vale Me supongo que Creo que por el aspecto Es una jaula Así que será un loro Eh Un trocito Un trocito Por cierto No me he fijado Aquí hay tienda Para mejorar esto O O es tal cual Así Cierto No me percaté Porque no me llevo A la tienda Directamente Pero sí ¿No? Tiene que haber un poco De mejora Para Para Ponerles la paciencia Y todo eso ¿No? Para que sean más pacientes Y todo No sé Ahora cuando se termine Este nivel Voy a mirar Lo de la tienda El ratón El ratón No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Aquí Vale Estupendo Vale Ha terminado Señor Me alegro Genial Y hacemos un combo Vale Pues estupendo El ratón Ya lo tenemos Ahora solo tenemos Que preocuparnos De los clientes Y listo Vale Un trocito Y dos trocitos Me gustan Estas bombillas De colores Están súper chulas ¿Eh? Es cierto Que cada cosa Que le añades Pues va haciendo Más ambiente ¿No? Entre las antorchas La vestimenta El diseño O sea La temática Del restaurante ¿Vale? Entonces Todo eso Pues obviamente Es cierto Que le da El ambiente Y hace que Que sea más acogedor Pero es que Sigue sin convencerme No sé si es cosa mía Pero es que Estamos aquí En medio de De la ciudad ¿Vale? Y estamos sobre asfalto Y sobre carretera Entonces es como ¿Sabes? Sobre la acera La carretera Entonces no sé No concuerda Y además No sé si dentro También estará igual No lo sé No lo sé Pero de momento A ver Está chulo ¿No? El cambio que ha dado Se nota Pero no sé No sé A lo mejor Es cosa mía ¿Eh? Gente Déjenme en los comentarios Si realmente Queda bien O ver Sé que queda bien Pero quiero decir Si pega ¿Vale? Es que No sé Aquí En ciudad Es que necesitamos Más vegetación O a lo mejor Si hay mejoras A lo mejor Se pone más chulo No lo sé No sé Tengo que verlo Tengo que verlo Gente Vale Estupendo Vale Pídame ensalada Muy bien Para que me suba de nivel Por favor Dios Dios mío Ya se le fue Dios mío Que es que No tienen paciencia Ni Dios Hay que atender Los fanfurios Estos Estos Y los niños Son los que menos Paciencia tienen O sea Tienes que Atenderlos Y con la misma Ya Claro Y encima te piden Lo más Lo que más tarda Claro que sí Muy bien Vale Venga Madre mía ¿Veis? ¿Veis? Ya se le quitó Una moneda Es que encima Piden lo más caro O sea Lo más caro Piden lo Lo que más tarda Y encima No tienen paciencia ¿Sabes? Y es como Mi niño ¿Y qué quieres que yo te haga? Venga Venga Corre 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 Vale Solo quedan ellos Dos Y listo A ver si podemos llegar O quizás Por poco Lleguemos No Por poquito No ¿Por qué? Por dos puntos Hasta mañana Aguar No miraré Agh 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 Quiero Una galleta Vale Ya sabéis que aquí Los loros son todos franceses Uy ¿Pero en serio? Sí Pero en serio Pero con la jaula abierta Mi niño Pero tú eres tonto ¿Qué pasa? Que no puedes mirar Madre mía Vale Como vemos No hay tienda Así que Esto es así Tal cual Vale Pues Ok Vale Sin problema Vale El desafío será Atrapar al ratón Ar Llosa al ratón Bueno sí Aparte de atrapar al ratón Toca atrapar al loro Agh Agh ¿Qué pasa? Se me ha escapado El loro de Jimmy ¿Escapado? No te preocupes Lo atraparemos Lo has intentado Con una galletita Agh 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 ¿Quieres una galleta? ¿Ves? Atrapa a Polly Vale También tenemos Pocho Vale Eso iba a decir Si me iban a avisar O no Venga Venga Dios Qué rico Carne ¿No? Qué hambre Me está entrando hambre Gente Dios mío Vale Venga Vale Se me escapa Se me escapa Vamos El ratón El ratón El ratón Aquí Estupendo Vale Una cosa menos Genial Pídanme ensalada Por supuesto ¿Por qué es sana? No Para que me sube de nivel Señor Vamos Venga Vale Me encanta Tener el limpiador En serio El 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 loro Yo iba a decir El ratón Otra vez El ratón Aquí El loro Tu 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 Vale Estupendo Vale Pues entonces Lo de la paciencia No puedo mejorarlo O sea Es la que traen Y punto Porque como veis En la tienda O sea No hay tienda Aquí No puedo mejorar Nada Lo único es que En el propio juego O sea En la propia historia Van trayendo cositas Como lo de las antorchas El loro Sabes El propio La propia historia Es la que trae las cosas En este restaurante Vale El loro El loro El loro El loro El loro El loro Vale Entonces Cuando estaba sucediendo Todo lo de Irlandia Lo de Cuando Le llevo El penique A O sea Cuando Patrick Le llevo El penique A A Emily Pues resulta Que todo ese tiempo Pues claro No veíamos A nuestro Padre Y resulta Que nuestro Padre Ya estaba Aquí Vale O sea Entonces En cierto modo Pues con razón Nuestro padre No sabía Donde estaba Patrick Porque Nuestro padre Vino antes Vale Entonces Si que cogieron Vuelos diferentes Vale Lo único Que casualidad O sea Todos cogen Vuelos diferentes Pero Pero ninguno Se pregunta Oye Y Patrick Tal No Después de días Es cuando Preguntaban La desaparición De Patrick Pero por lo menos Sabemos que el padre Pues no sabía Nada De verdad Porque el Había venido Mucho antes Para encargarse Del restaurante Vale El esto Aquí Cojo Vale Estupendo El desafío Ya está completado Coge otro Vale Estupendo Y dos Ya va Ya va Dios mío Se le va la paciencia Se le va la paciencia Vale Entonces Todo lo que hemos visto En el juego A partir de cuando Patrick Llega A entregarle El penique A Emily O sea Que Patrick Viaja a Irlanda Nuestro padre Estaba aquí Interesante Interesante Y bueno Ya no es el mismo Restaurante O sea Es el mismo Pero con otra temática Diferente Básicamente Un estilo Un estilo Más Hula Más Hawaiano No El local Bueno Por lo menos El exterior El estelior Toma ya El exterior Lo de dentro No tengo ni idea Si lo ha cambiado O no Si sigue igual O no Pero lo que es El exterior Si lo ha cambiado Vale Entonces Vale Entonces no puedo Mejorar nada Básicamente Me hubiera gustado La verdad No Pero Pero no pasa nada No pasa nada Vale Daos cuenta Que esto es Un nivel Extra Vale En cierto modo El juego Ya nos lo hemos pasado Lo que es la historia En si Con lo de la boda De 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 Emily Pero Esto es un extra De donde estaba Nuestro padre Eh Que es lo que estaba Siendo nuestro padre Porque no le veíamos Cuando estábamos En el modo historia De De Emily Solo le vimos ya Lo último Que fue cuando Patrick Estuvo organizando Todo Y entonces Es cuando Edward Pues volvió A viajar A Irlandia Para Para ver la boda Con su hija Obviamente Vale El día ya está A punto de terminar Dios mío Que rápido Se te va la paciencia Chiquillo Tiri 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 Mira 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 Está bailando El padre Haciendo el culajo Vale No No Voy a atenderlo Ya Es verdad Es verdad Es verdad Que se le va La paciencia Súper rápido Vale Estupendo Llegamos al experto Estupendo Y nuestra ensalada Nos sube de nivel Es genial Ahora sería la piña Pídanme piñas Por favor Hola Quiero una piña Para ser un pojarito Das mucho trabajo ¿Qué haces ¿Qué haces papá? En serio ¿Pero por qué le dice papá? Es que no puede ser su hijo Porque entonces Si es su hijo Sería el hermano mayor De Emily Y de Angela O sea ¿Por qué le dice papá? No entiendo No ha pasado nada Todo va sobre ruedas Ja 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 ¿Qué quieres decir Con que no ha pasado nada? Nada Quiero decir El restaurante Es un éxito Sabía que lo sería Vamos a abrir la jaula Para ver ¿Qué tal le va a Polly? ¿El gorito Quiere otra galleta? Oye Que chivato Madre mía Pues nada Le damos otra galleta Eh What the fuck ¿Qué es esto? ¿Hola? Eh ¿Hola? Mira esto Alucinante Ay En cualquier caso Polly y yo Te ayudaremos A entretener a los clientes Seguro que no pasará nada No quiero que Polly Vaya mordiendo a los clientes Venga Confía en mí Polly y yo Somos un equipo Vale Pues ya tenemos animador Estupendo Tiri Tiri Tim Vale Ahora Gente Pídeme piños Por favor A ver Vamos a ver ¿Qué hace? Vale Está bien Está bien Vale Panes 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 Señor Pídeme piñas Y no me pide piñas Si eso ¿Dónde está? Ah Vale Que es nuevo Ahora no es el coco Ahora también es un Cóctel ahí Verde No lo sé No sé de qué es Vale Supongo que esto será Fresa Esto es coco Y este será Melón Quizás No lo sé No lo sé Bien Me ha pedido piña Me gusta que me pidas piña ¿Vale? Genial Y rotón Y rotón Lo he escuchado Pero no lo veo 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 No Creo que estaba por aquí Me pareció ver ahí Una sombra O soy yo Que estoy loca Pero creo que Apareció por aquí Creo Vale A ver si vuelve a salir De nuevo Por favor Vale Genial 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 Pídanme piñas Por favor Aquí Vale Sabía que había visto Una sombra por ahí Vale Estupendo Vale Ensaladita Vale La verdad es que a mí El coco está buenísimo A mí siempre me ha gustado el coco Sobre todo en los bombones En los bombones Está riquísimo Pero lo que es el agua El líquido de coco El agua de coco Agüita de coco Vale Pues eso La verdad es que no me gusta No me gusta el sabor O sea el líquido El agua del coco No me gusta Pero lo que son el coco en sí Los trocitos de coco Sí están buenísimos Pero el agüita de coco No sé Me sabe O sea No me sabe a coco O sea El agua de coco No me sabe a coco Me sabe una cosa Súper rancia No sé Es que no me gusta No me gusta el líquido Vale Pero lo que es El coco en sí Sí está buenísimo Y en bombones Ya ni os digo Madre mía No sé si habéis probado El bounty Pero Uff Para aquellas personas Que les gusta el coco Sobre todo en los bombones Les recomiendo La marca Bounty Que está Súper rico La verdad Me encanta Venga Pídame piñas Anda Genial Me encanta Y usted señor Pídame piñas también Hombre Que no le cuesta nada Genial Estupendo Muchas gracias Que amable Estupendo Vale 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 Le queda menos ya Para que suba de niveles Me gusta Bueno este señor No tiene problema Vale Recordáis que antes Os dije Que se le quema el pelo Pero bueno A este señor No tiene problema Vale ahora es la sombrilla Lo que me sube de niveles Estupendo Da igual que me pidan Cocos O el cóctel este De melón Que haces Y la piña Que niña Chacho Da igual que me pidan El cóctel O la piña O la piña Madre mía El cóctel O el coco Ya no me sé Ni la fruta Ya Porque la sombrilla Me sube igual Con uno Tanto como en otro Venga una piña Señor No una piña Vale pues No me pide una piña No pasa nada Pero me pide cóctel Así que eso es bueno Vale perdonadme Si a lo mejor Me notáis la garganta Un poco más para allá Que para acá Pero es que Estoy un poco Malinchi de la garganta Y bueno Ya me he tomado la medicina Pero vamos a ver Si no Si no me pongo peor Espero que no Por dios Vale A ver por favor Piña Piña Hombre piña Que me queda poquito Ya para que me suba De nivel Por favor Vale ya sabéis Que si suben de nivel Eh Nos dan más propina Por el producto A ver Las ancianas Tienen más paciencia Así que por favor Señora pida ya Por favor Estupendo Y maravilloso Genial Se puede hacer Combo Vale A ver si termina Vale Estupendo Y maravilloso Genial Vale Venga 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 Vale Sería el coco Y esto Bien Lo de la sombrilla Me va a subir rápido Porque Si me piden Tonto el coco Como el cóctel Me sube Así que no tengo problem Señor Pídame una piña Señor Pero una piña Señor Yo elijo lo que me dé la gana Me da igual Si yo le digo una piña Es una piña Hombre Vale Vale Estupendo Este niño no va a tener paciencia Genial Estupendo Llegamos al experto Vale Y usted señora Me pide la piña ¿No? Genial Y me pide dos piñas No una Sino dos Toma ya Y me sube de nivel La piña La piña Vale Me parece genial Que directamente Cuando se termine el día Van a la historia Me encanta ¿Le podrías echar un ojo por favor? Tengo que ocuparme de algo Ya tú sabes Hola Pajarito bonito Edward 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 Madre mía Al agua Hola Evelyn Que sorpresa Sorpresa Que dices querida No Estoy solo No En casa no Perdona Que has dicho Camarero No El restaurante va bien Esto Fuego Fuego Si Todo va bien Es Fuego Fuego Igual Oye Que fuerte Asustando ahí A Evelyn No A la pobre Porque madre mía Pues bueno gente Vamos a ir regándolo por aquí Vale Al parecer El extra Que tiene el juego Es cuando Cuando Patri Viaja a Islandia Para darle El penique A Emily Y todo Lo que sucede Ya después Que ya es lo que Vemos a lo largo De la historia Pues mientras tanto Sucede eso Por parte de Emily y Patri Pues aquí Esto es lo que sucede Con Jimmy Y Y Como se llamaba Este tío Madre mía Y Edward 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 Madre Si lo tengo aquí Lo tienes aquí Daira por favor Vale Y Vale No podemos mejorar Nada Creo que fue En uno o en dos Si fue en dos Estos dos Ya los haré Fuera de cámara Vale Y ya Creo que ya Solo quedaría El último capítulo Que sería el siguiente A no ser que de repente Aparezca otro extra Aquí Como el que no quiere la cosa Pero En fin Gente Espero que os haya Entretenido un ratito Y os invito por supuesto A continuar Con esta aventura Ok Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye bye Bye